¿Qué es el doctor Gustavo Leibarra-Tureta? 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 económico y sobre todo el aspecto ambiental y energético. Y es por eso que se convierte en una multidisciplinariedad de ingenieros, de arquitectos, de filósofos, de psicólogos, de economistas, de ambientalistas, ¿no? Entonces, todo esto, todo este conjunto de técnicas y desarrollos, pues nos llevan a lo que se conoce como arquitectura bioclimática, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a dar unas definiciones de algunos autores mexicanos también que dan a estas definiciones el sentido de lo que es la arquitectura bioclimática como tal. Muy bien, para Foster y sus compañeros, que es una empresa o una firma de arquitectos que se dedican al desarrollo sustentable en edificios, pues bueno, define que la arquitectura bioclimática se define a partir de la creación de edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, que sean saludables, cómodos, flexibles en el uso y pensados para tener una larga vida útil, ¿no? Entonces, pues bueno, esta definición en lo particular no me agrada muchísimo. Ahorita vamos a hablar de una definición que para mi gusto es más completa. Pero, pues bueno, volvemos a ver la cualidad de energía, de consumo de energía y espacios saludables o confortables, ¿no? También, por otro lado, el grupo de la OCDE define que se puede definir una construcción sostenible como la creación y gestión de edificios saludables basados en un principio ecológico y en el uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de principios ecológicos, hablamos de uso eficiente de recursos, es una definición un tanto vaga, ¿no? Realmente no queda muy definido. Antes de continuar, también quiero hablar un poco sobre que hemos escuchado sobre arquitectura sostenible, hemos escuchado sobre arquitectura limpia, arquitectura bioclimática, básicamente todo esto conlleva a una misma definición, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solo que muchas veces se le dan diferentes nombres. Ahora bien, la arquitectura bioclimática, para mi gusto, debería estar incluida dentro de la definición de arquitectura sostenible. Recordamos que para que un proyecto sea sostenible, pues tiene que ser económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente amigable, ¿no? Entonces tiene que contar con estas tres cualidades. La arquitectura bioclimática por sí sola no pudiera entrar dentro de esa definición de sostenibilidad porque muchas veces para poder lograr que un edificio sea sustentable, hablando en cuestiones de bioclimáticas, suele ser que es un poco caro o un poco viable para toda la sociedad, ¿no? Entonces esa es una de las principales características y problemáticas que se enfrenta la bioclimática, que muchas veces se encarece un poco el diseño del edificio. Obviamente que una de las características importantes que nosotros tenemos que considerar es precisamente llevar la arquitectura bioclimática al paso sustentable, buscando materiales económicos o herramientas que nos permitan introducirlo en todas las ramas sociales para que, pues bueno, podamos cumplir con esos tres elementos. Muy bien, entonces, en síntesis, la arquitectura bioclimática, pues bueno, es una fusión de conocimientos adquiridos por la arquitectura tradicional a lo largo de los siglos con técnicas avanzadas en el confort y el ahorro energético. Nuevamente tenemos estas dos palabras. Sin embargo, bueno, Garson en el 2007 propuso esta definición de la cual, pues simplemente no estoy de acuerdo porque no considero que la arquitectura bioclimática sea la fusión de conocimientos adquiridos solamente por la arquitectura o por la arquitectura tradicional, porque básicamente la arquitectura bioclimática existe desde hace muchísimos años. De hecho, existe desde que se conoce como la arquitectura vernácula, que era, pues la arquitectura de las sociedades que se establecieron por primera vez en el ambiente, en la zona, y que ocupaban los recursos que tenían disponibles para afrontar, pues, las problemáticas ambientales que tuvieran en ese momento. Entonces, no es la arquitectura tradicional la que promueve la arquitectura bioclimática. Para mi gusto. En ese aspecto, en ese detalle, pues básicamente me gusta más lo que propone como definición el desarrollo sustentable en las acciones que tenemos en la globalización por el Departamento de Energía y la ONU, que son estos 17 pasos que nosotros tenemos aquí y que dentro de estos 17 pasos o tareas para cumplir en el desarrollo sustentable del mundo, pues incluye lo que es la arquitectura bioclimática, ¿no? y la arquitectura sostenible. Entonces, ellos definen esta situación como una visión del medio ambiente con un sistema global e interdisciplinario, que era lo que les mencionaba. Tiene que haber una multitud de disciplinas para poderlo lograr. Puede influir en el proyecto directónico en la construcción y gestión de edificios, además de que desafía la visión fragmentaria, es decir, la visión del proyecto bajo consideraciones energéticas. Es lo que les había mencionado, lo que estaba mencionando. Básicamente, vamos a dar un salto en la definición de arquitectura para hacer una arquitectura basada en otras disciplinas. Ahora bien, pues bueno, en el panorama energético y hablando de lo que conocemos como arquitectura tradicional, en lo que habíamos estado hablando, esta pequeña viñeta que tenemos aquí, pues básicamente representa muy bien la evolución de la arquitectura como tal. Podemos ver, primero, en el siglo XIX, nosotros teníamos chimeneas para poder lograr el confort interno en una casa habitación, ¿no? Podríamos tener ventanas y lograr lo que era una ventilación. Y conforme fue avanzando la tecnología, entramos a los sistemas HVAC, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y pues bueno, empezamos a construir los edificios murdos que conocemos, esos cajones con pocas ventanas y con muchos aires acondicionados o sistemas mecánicos de control climático, que son las calderas, los radiadores, el aire acondicionado, los sistemas de ventilación forzada, los sistemas convectivos forzados. Y entonces todo eso, pues claro que sí lograban en el siglo XX un confort, pues muy bueno, ¿no? Porque pues básicamente para eso estaban diseñados, para lograr un confort dentro de una caja negra, por así decirlo. Pero el consumo energético y el derroche de energía que estos edificios tienen, pues básicamente se convirtieron en un problema muy importante, ¿no? Hablando termodinámicamente, pues todos estos ciclos termodinámicos que sirven para la refrigeración o la calefacción, pues necesitan sumideros, ¿no? Ya lo sabemos de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Sabemos que toda fuente de energía, todo sitio termodinámico funciona con dos reservorios, ¿no? Uno de alta temperatura y uno de baja temperatura, ¿no? Entonces, por esa mala interpretación en el siglo XX de la segunda ley de la termodinámica que creíamos que el planeta Tierra era un reservorio frío donde nosotros podríamos suministrar toda la energía remanente de los sistemas termodinámicos lo iba a aguantar y, pues, no, no lo aguantó porque, pues, básicamente tenemos el cambio climático, tenemos el calentamiento global y, precisamente, ese es el problema, muchachos, que todo depende de la mala interpretación de la segunda ley de la termodinámica en cuanto a la eficiencia energética compete. Obviamente que el problema no es que tengamos equipos mecánicos para el control climático, el problema es su eficiencia y ahorita vamos a ver un poquito del problema de esta eficiencia y el impacto que nosotros podemos llegar a generar precisamente al usar desmedidamente estos tipos de tecnología, ¿no? Y, bueno, en la actualidad, en el siglo XXI, con la nueva tendencia de la arquitectura bioclimática, pues, el hecho es utilizar los sistemas pasivos de climatización. ¿Cuáles son los sistemas pasivos de climatización? Pues, los rayos solares, la energía solar, la energía eólica, ¿no? de utilizar los sistemas convectivos naturales y, ¿por qué no? Un poco de sistemas mecánicos funcionados con los sistemas pasivos para que nosotros podamos tener o lograr ese confort térmico al interior de la casa, pero utilizando en menor medida los recursos mecánicos que consuman mucha energía de otro tipo, ¿no? Siemens hizo un estudio en el 2016 sobre el consumo energético en México y, pues, bueno, pues, tenemos que en México la energía utilizada para la construcción y fabricación de materiales, pues, bueno, es de un 45%, donde un 25% representa el consumo energético de un edificio, de los edificios como tal, o sea, para que un edificio se mantenga, tiene que consumir el 21% de la energía total del país. Si nosotros no vamos a nivel mundial, podemos ver que el consumo energético en los edificios es del 41%, casi la mitad de la total de energía a nivel mundial se va solamente en el uso de los edificios, mientras que el 28% es para la movilidad y el 31% es para la industria. Entonces, como les mencionaba al principio, si nosotros queremos lograr un ahorro energético, un menor uso de recursos naturales y una vida más sustentable, atender los edificios resulta un panorama muy importante para los nuevos profesionistas y los estudiantes como ustedes para, pues, el desarrollo de investigaciones y temas que, pues, básicamente involucran el desarrollo energético y eficiente y sustentable en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos el panorama de Estados Unidos, donde nosotros podemos ver que los edificios consumen el 78% de la energía total del país, estamos hablando de todo lo que es la energía producida por diferentes fuentes y el 38% de la energía eléctrica de ese país. Entonces, estamos hablando que también, por ejemplo, en Estados Unidos el problema de uso de energía de los edificios para sustentar los edificios, pues, es extremadamente grande. Y podemos ver que para el uso residencial tenemos un 37%, quiere decir que básicamente el problema de los edificios o el nicho más grande está en el uso residencial y esto es también a nivel mundial. Obviamente que este panorama de Estados Unidos, pues, bueno, se muestra porque es el que tiene más información al respecto, o el que tiene más controlada sus usos energéticos en los diferentes sistemas en que están involucrados. Entonces, pues, básicamente el 37% de la electricidad se utiliza en el sistema residencial. Por lo tanto, hay que trabajar en eso, ¿no? Nos está dando un buen indicador esta situación de aquí o esta gráfica que nosotros podemos estar observando aquí. En esta otra gráfica que les presento, este es un diagrama de Sankey, de flujo de energía, que es un diagrama muy interesante y del cual podemos sacar muchas conclusiones e interpretaciones muy importantes se obtiene del laboratorio Lawrence. En la bibliografía y en las referencias les voy a dejar el link de esta página, que es una página muy interesante que ustedes pueden consultar y ahí pueden encontrar el diagrama de Sankey de flujo de energía de diferentes países y de diferentes estados. Actualmente, para México, solamente existe para nivel nacional del año 2011, pero se están trabajando para sacarlos por estados, ¿no? Entonces, este, estén los consultando para poder ver cómo está el consumo energético de los edificios y de todo lo demás, este, elemento que nosotros tenemos. Inicialmente, pues bueno, vamos a ver, el diagrama de Sankey empieza o se lee de izquierda a derecha. Inicialmente, tenemos todas las fuentes de energía del país. Este, todo está en pentayoules, o sea, por 10 a la 15. Entonces, tendríamos aquí, por ejemplo, 5.9 pentayoules, o sea, 5.9 por 10 a la 15 joules, ¿no? Entonces, tenemos primero la energía eólica, la energía nuclear, la energía hidráulica, la energía solar, la energía geotérmica, que son las energías renovables con las que cuenta México. Después tenemos este, el gas natural, el carbón, la biomasa y el petróleo, ¿no? Antes de esto, tenemos aquí una primera, observación que hacer de esta, de este diagrama de Sankey, y es que la energía que nosotros estamos consumiendo, o que estamos aportando a nuestros sistemas, pues, se divide en dos tipos, la doméstica, la importada, la doméstica es la que obtenemos o que traemos de aquí del país, y la importada es la que, pues, pues, valga la redundancia, importamos de otros países, o que traemos de otros países. Entonces, noten que México, pues, está comprando energía o está comprando recursos naturales para poder producir energía, lo cual es un, es un foco alarmante o es una visión importante que tienen que hacer ustedes como futuros profesionistas, de que, pues, bueno, México cuenta con los recursos naturales como para tener que estar comprando, este, recursos naturales al exterior y, pues, todavía tener que, que trabajar y pagar por ellos, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, básicamente, si nosotros nos centramos en el gas natural y en el carbón, exportando casi la mitad de lo que estamos generando. Entonces, pues, eso no es, no es bueno, ¿no? Porque, pues, básicamente tenemos la capacidad para subsistir sin tener que comprar estos elementos. Pero, bueno, el petróleo, pues, bueno, es un poco menos porque sabemos que afortunadamente México cuenta con una gran capacidad de generación de, de materia de crudo. Entonces, pues, bueno, posteriormente nosotros podemos ver que de todas estas energías, la mayoría se va, posteriormente de que se extrae y se transporta, se va a la generación de electricidad y calefacción, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, podemos ver como parte del gas natural, una vez que es procesado y clasificado, se va a generar la electricidad, se van 1,100, perdón, 20 joules a la generación de electricidad y 960 se va a la industria directamente, ¿no? Podemos ver también que el carbón, este, 350 petal joules se van a la generación de electricidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, pues, básicamente la energía eléctrica en México se produce en mayor medida por los ciclos termodinámicos, este, de ciclos de calor por calefacción de gas natural y por carbón, ¿no? Entonces, lo que son las termoeléctricas como tal. Entonces, bueno, básicamente tiene sentido estas cantidades de materia prima que se consumen para la generación de electricidad y, pues, vean que lo que es la energía del aire, la energía nuclear, la energía hidráulica, la energía solar, igual que la geotérmica, pues, bueno, entran en menor medida para la generación de electricidad cómoda. Y vean que gran parte de esta energía que nosotros estamos generando, 2,500 petajoules, pues, una gran parte se va al uso residencial, que son 190 petajoules. Y, pues, bueno, este es complementado con la energía solar directamente, con los paneles solares, con la energía extraída de la biomasa y de la energía extraída directamente del petróleo refinado. Y todo esto, pues, bueno, va hacia uso residencial. Posteriormente, bueno, tenemos el uso comercial, el uso industrial y lo que son los sistemas de transporte, ¿no? Que, pues, básicamente es aquí donde utilizamos más la parte de carbón por aquello de los combustóleos y demás. Muy bien, entonces, de toda esta energía que nosotros tenemos inicialmente, que es una gran cantidad de energía, esta es la tercera, este, cuestión que quiero que ustedes jóvenes analicen y vean, que es esta parte de aquí, la energía perdida. Nosotros tenemos sistemas altamente ineficientes. Vean que de toda la cantidad de energía que nosotros estamos generando, solamente utilizamos 2,700 pentayoules y que estamos desaprovechando más del 60, 70% de la energía. Todo esto es energía desperdiciada en forma de calor, que es precisamente lo que nos genera el calentamiento global, la generación de gases de efecto invernadero, el uso desmedido de energía y demás. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar aquí? ¿O qué es lo importante que nosotros podemos tener aquí? Pues básicamente lo importante reside en hacer sistemas energéticos más eficientes y es precisamente ahí donde los edificios entran como un sistema energético y termodinámico al cual hay que analizar su eficiencia térmica y su eficiencia energética. Entonces, estamos pasando de ver al edificio como un ente de adorno o como una infraestructura propia como tal a convertirse en un sistema termodinámico. Esa es la nueva visión o esa es la visión que yo tengo bajo estos estudios. Muy bien. Y es lo que tenemos aquí. Ver al edificio como un ente termodinámico. ¿Por qué? Porque básicamente un edificio está plagado de lo que es un sinnúmero de balances energéticos. Por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí podemos ver que en un edificio tenemos entradas de calor, tenemos pérdidas de calor a través de transmisiones ya sea por a través de las ventanas, por medio de la ventilación, ya sea transmisión a través de los suelos, de las paredes, de puentes térmicos que hayamos generado. Tenemos además la generación de calor interno por aquello de las computadoras, del metabolismo de los habitantes, que también son generaciones de calor, de las estufas y demás. Tenemos pérdidas de calor, tenemos demandas de agua caliente. Entonces, básicamente es un sistema abierto, un edificio es un sistema termodinámico abierto donde tenemos entradas de masa que tienen energía, tenemos entradas de calor y tenemos entradas de trabajo. Recuerden que la energía solamente se puede transmitir a través de tres fenómenos que es la transferencia de calor, la transferencia de trabajo y la transferencia de masa. Entonces, un edificio tiene estos tres elementos, tiene calor, trabajo y masa, transferencia de calor, trabajo y masa. Por lo tanto, es lógico entenderlo como un ente termodinámico. Entonces, la bioclimática como tal no atiende de estos elementos termodinámicos, estos elementos energéticos. Ellos proponen, la bioclimática propone elementos constructivos que permitan aprovechar las energías renovables y hasta ahí. Entonces, la metodología que yo les voy a presentar o la metodología que yo les quiero presentar va más allá de lo que es el diseño bioclimático, que es la parte de la evaluación térmica. Entonces, en la actualidad, todo diseño bioclimático tiene que estar incluido dentro de la evaluación térmica. Al parecer, creo que hay un problema con el tiempo de... porque me salió un anuncio ahorita del tiempo de la conferencia. ¿O puedo continuar? Solamente me avisa porque me salió un letrero que decía que estaba por terminar la presentación. Hizo el mensaje que es tiempo ilimitado, doctor. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Es que no me dio tiempo de verlo. Muchas gracias, doctor Andrés, bienvenido. Gracias a usted, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Ok, entonces, pues básicamente en este diagrama nosotros podemos analizar. Este diagrama fue obtenido de los informes de la construcción en enero de marzo de 2010. Básicamente no hay mucha información referente a los últimos años y esto tiene que ver mucho con las políticas medioambientales generadas durante los sexenios y los transcursos, ¿no? Durante los periodos del 2010, 2011, que es cuando más información de energías renovables y de diseños bioclimáticos hay en México y esto es debido precisamente a que en ese momento había una política muy fuerte para impulsar el desarrollo de viviendas bioclimáticas y de energías renovables. Había muchas conferencias, la Green Expo, estaba lo de la hipoteca verde en su apogeo. Entonces, pues bueno, sí surgió mucha información al respecto. En la actualidad está habiendo un poco de rezago en cuanto a la información, pero pues bueno, poco a poco se va formalizando la situación de los detalles energéticos en México, ¿no? Porque pues básicamente comparado con Estados Unidos, Europa, Brasil, Colombia, sobre todo, hablando de países latinoamericanos, están apostando mucho a lo que es el diseño bioclimático, Perú también, ¿no? Entonces, si ustedes consultan las páginas de internet de los departamentos de energía de esos países, se van a dar cuenta de la cantidad de información y de la cantidad de infraestructura que se está teniendo al respecto, ¿no? Entonces, México se está quedando un poquito rezagado en ese aspecto, pero pues bueno, se sigue trabajando y pues bueno, eso depende de también muchos de ustedes jóvenes como profesionistas. Pues básicamente este diagrama simplemente es un resumen de lo que son los factores de rendimiento, las cargas y prestaciones y de los criterios de la evaluación de los edificios y los impactos que generan cada uno de estos elementos. No vamos a discutir mucho de ellos, solamente quiero que vean que al final de este... que al final de los este... de la tabla, bueno, de la gráfica, nosotros podemos encontrar los impactos a lo largo del ciclo de vida de un edificio que va desde su construcción, su uso hasta el final de estos días, pues bueno, vamos a tener el impacto ecológico, el impacto económico, el uso de sistemas de recursos no renovables, el confort, el cambio climático, el agotamiento de energía primaria y el agotamiento de agua potable. Entonces, estos elementos, estos impactos que claramente están en este informe de la construcción, más adelante nos vamos a dar cuenta que para los organismos certificadores constituyen lo que se considera un edificio sustentable. Entonces, pues bueno, podemos ver que todas las definiciones que hemos estado viendo desde lo que es la arquitectura bioclimática, lo que es la eficiencia energética, lo que es el edificio termodinámico y lo que son los impactos generados nos van a llevar a una última etapa de esta práctica que son las certificaciones como tal. El Departamento de Energía de Estados Unidos, basándonos en el diagrama anterior sobre los impactos generados, pues propone tecnologías emergentes para el desarrollo y la investigación. DOE es Departamento de Energía en Estados Unidos que es el más importante y es el que básicamente está siendo referente para los demás países y propone seis áreas de oportunidades de investigación y esto se los pongo para que los jóvenes tengan una visualización tanto los ingenieros mecánicos como los ingenieros civiles, los ingenieros electrónicos y los arquitectos sobre cuáles son las líneas de investigación y aplicación del conocimiento en materia de la energía bioclimática. Tenemos lo que son los sistemas de ventilación de agua, sistemas de ventilación, calentamiento y aire acondicionado por sus siglas en inglés HVAC, que es lo que busca hacer estos sistemas más eficientes. Obviamente nunca vamos a dejar de utilizar los sistemas mecánicos de climatización, el aire acondicionado, las calefacciones, nunca los vamos a dejar de utilizar, pero sí los podemos hacer más eficientes o podemos utilizar energías renovables para hacerlos funcionar, como lo que son el calentamiento solar, los siglos termodinámicos que ya ustedes deben de conocer. Entonces, pues bueno, ahí está un nicho de oportunidad de investigación. También tenemos, pues bueno, lo que es el modelado energético de los edificios. Esto es algo muy importante y es en lo que un servidor trata de hacer sus investigaciones, que se conoce como BIM, y que es pues simular termodináricamente el comportamiento de un edificio durante ciertas épocas del año, considerando muchos aspectos de lo que es, cómo está construido, hacia dónde está orientado, qué tipo de construcción es, qué tipos de materiales tienen las ventanas y en las envolventes, ¿no? Y que a su vez, pues bueno, está legado precisamente a eso, ventanas y envolventes del edificio, que es el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, nuevos materiales, ¿sale? Esto es muy importante para los ingenieros materiales, que es el desarrollo de estas nuevas tecnologías, materiales aislantes, vidrios electrocrómicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, también entra mucho la cuestión electrónica en esta parte de sensores y control, que si le queremos poner un nombre, se conoce como domótica, la domótica, pues es una parte del diseño arquitectónico moderno, que se encarga de automatizar las viviendas a partir del sensado y el control de diferentes elementos, ¿no? Entonces, podemos tener persianas controladas automáticamente que se abran o se cierran, dependiendo de la radiación solar, ¿no? Y eso ayuda a la eficiencia energética. Entonces, básicamente, dentro de la arquitectura bioclimática, podemos tener una subrama tecnológica que es la bioclimática como tal, perdón, la domótica como tal. Y la inmótica, pues es lo mismo que la domótica, pero para edificios industriales, ¿no? Para edificios comerciales. También tenemos la iluminación de estado sólido, que es una iluminación basada en tecnología LED que se adapta inteligentemente a las características de la tarea y del usuario, así como también las condiciones de irradiación y radiancia controladas a través de mallas, ¿no? Que es lo que se conoce también como las mallas interactivas de las eficiencias de los edificios, ¿no? Que esto básicamente son redes de especie de tipo neuronales que están inmiscuidas dentro del sector de las edificaciones y que tienen mucho que ver con la bioclimática, el sensor y control y la iluminación en estado sólido, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver lo que es la transdisciplinariedad de la arquitectura hoy en día, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí tenemos cavidad para ingenieros mecánicos, para ingenieros electricistas, para ingenieros electrónicos, para ingenieros industriales, ingenieros en materiales, arquitectos en general. Entonces, lo que les decía, la definición de que la arquitectura bioclimática nace a partir de la experiencia de la arquitectura clásica, se queda un poco corta, ¿no? Sí, obviamente, la experiencia de la arquitectura clásica, a través de los años de construcción a base de prueba y error, pues sí, se han dado cuenta de que es importante inmiscuir estos sistemas, pero hoy en día el desarrollo tecnológico tiene que ver con otras disciplinas totalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que nos presenta el Departamento de Energía de Estados Unidos, como las líneas de investigación y aplicación de conocimiento para el desarrollo sustentable de edificios. Muy bien, pero para poder desarrollar un sistema bioclimático, pues necesitamos de una metodología, ¿no? Entonces, ¿qué metodología es la que nosotros vamos a aplicar? Pues básicamente se resume en cinco etapas, que es el análisis, la reconfiguración, la optimización, el uso de estrategias bioclimáticas y el proyecto final. Ahorita vamos a ver un sinfín de métodos y alternativas y les voy a presentar la que un servidor propone como parte de lo que fue su tesis doctoral, que fue precisamente proponer una metodología basada en las experiencias de muchos autores para lo que se considera ya el análisis bioclimático inmiscuido con el DOE, que es la simulación energética en el edificio. Muy bien, entonces, pues bueno, ¿qué se entiende por método? Pues el método es la forma lógica para proceder y encontrar una solución de un problema. Véase más o menos como una receta de cocina, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es como que una receta de cocina de lo que es la arquitectura bioclimática. Entonces, pues bueno, hay que considerar que durante un proceso de diseño se presentan etapas analíticas, racionales o lógicas como creativas, intuitivas y emocionales. Entonces, esa es la parte importante también de la arquitectura que muchas veces el diseñador, el arquitecto del proyecto se discuye personalmente en el proyecto y tanto emocionalmente impacta también a lo que es la configuración y la optimización del edificio, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con las redes neuronales y la emoción de los edificios y el desarrollo paramétrico que esa es una también de las nuevas tecnologías de la arquitectura que ya inmiscuye también estas situaciones pero pues que bueno, están fuera de esta plática pero pues también es muy interesante que los arquitectos se empiecen a inmiscuir en todas estas tendencias. Muy bien, voy a mencionar tres personas que son como que los padres de la bioclimática como tal como podrán ver la bioclimática no es algo nuevo tenemos a Víctor Olgay en 1963 hizo su primer postulado al igual que Yvonne y Sokolay que fueron sus predecesores y me parece que alumnos de Víctor y ellos son considerados ellos tres son considerados como los padres de las bioclimáticas porque ellos sentaron las bases para el análisis de los sistemas bioclimáticos sus metodologías actualmente se utilizan y son las bases de las metodologías que muchos autores presentamos Víctor por su parte pues dice que primero tenemos que hacer un análisis bioclimático después una evaluación biológica después analizamos las soluciones tecnológicas ante el impacto climático que es la selección de sitio la orientación de la casa el análisis de sombras la forma del edificio el análisis de viento y el balance de temperatura interior y por último terminamos con la expresión arquitectónica que ya vendría siendo conjugar todos estos análisis en un proyecto final por su parte Yvonne y Sokolay presentan algo más crudo algo más sencillo ellos engloban todos estos primeros tres elementos en un estudio preliminar posteriormente se hace un anteproyecto ese proyecto se evalúa y se pasa al proyecto y se pasa a una evaluación final ¿no? entonces básicamente ellos no toman o no aportan en cuanto a la metodología pero sí aportan en cuanto a la evaluación de soluciones tecnológicas que es lo que vamos a ver un poquito más adelante Morillon que es también un analista bioclimático este que ha tenido bastantes oportunidades aquí en México de trabajar y que pues básicamente se dedica a esto pues presenta una una metodología muy parecida a la que presentó Víctor Olgué y que pues bueno nos habla de que tengamos tener una una visión general de lo que es la climatología y la geografía posteriormente una información general del usuario que vendría siendo el análisis el análisis de las cualidades del usuario para determinar su confort hace una sintesis diagnóstico después hace un análisis de las estrategias bioclimáticas se recomiendan los elementos con los que se debe diseñar el proyecto se hace un anteproyecto se hace la evaluación térmica a partir de esta evaluación técnica se hacen ajustes y se realiza el anteproyecto entonces si ustedes se dan cuenta es el mismo método que utiliza Víctor no tiene ninguna este particularidad diferente salvo que esta retroalimentación que tenemos en los ajustes a partir de la evaluación térmica y aquí la evaluación térmica solamente se hacía a papel y mano este papel y lápiz perdón con algunos criterios de balances energéticos de transferencia de calor por conducción principalmente así era como se hacía en la antigüedad y que incluso la norma mexicana la norma 020 se especializa simplemente en eso por eso consideramos que es una norma un poco obsoleta al respecto ya hablaremos de ella un poquito más adelante por su parte el doctor Víctor Fuentes Frixenet que es investigador de la UNAM del departamento de energía de la UNAM y que pues ha tenido varios reconocimientos a niveles internacionales también presenta su análisis su metodología de análisis bioclimático de una forma mucho más compleja y precisa de lo que es el análisis bioclimático y pues bueno divide en dos sectores muy importantes lo que es el análisis del sitio y lo que es el análisis del usuario en el análisis del usuario nosotros podemos ver que habla de diferentes índolos de confort y esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de confort térmico sino que habla de confort hidrotérmico lumínico acústico olfativo bienestar electromagnético bienestar psicológico vean que con esta metodología con esta visión de Víctor Fuentes todavía metemos más disciplinas al diseño arquitectónico ya estamos hablando de cuestiones psicológicas ya estamos hablando de cuestiones sensoriales del cuerpo cuestiones fisiológicas como tal también durante la etapa de diseño tenemos que analizar las necesidades y requerimientos como funcionales espaciales psicológicas y socioculturales nuevamente metemos una nueva disciplina que es la parte sociocultural y pues bueno todo esto se va a englobar en un elemento para el diseño y que además debemos considerar lo que son el medio natural el medio artificial y medio sociocultural del sitio ¿qué es esto? que básicamente vamos a ver los elementos climáticos que es el análisis climatológico la geometría solar el análisis ecológico también para determinar si de pronto el diseño de la edificación puede generar algún impacto medioambiental que también es algo muy importante entonces todas estas estrategias básicamente no voy a mencionar todas porque todas merecen una plática completa realmente es un sinfín de disciplinas que nosotros podemos estar analizando aquí pero todo esto converge en las estrategias de diseño del edificio que se pueden englobar en la climatización en la iluminación en la acústica y en el control de contaminantes todo esto nos va a llevar al concepto de diseño bioclimático a un anteproyecto a una evaluación del proyecto que es la misma evaluación térmica que este que pretende Víctor O'Gley y que pues además se puede complementar con las certificaciones ¿no? ¿por qué? porque se va a evaluar la arquitectura o la forma la energía el medio ambiente la normatividad y algo muy importante que ningún otro autor había mencionado previamente lo económico entonces esta esta definición o esta metodología que nosotros tenemos aquí se acerca un poquito más a lo que es el desarrollo sustentable en un edificio como tal muy bien y pasamos a esta última metodología que es la metodología que se utiliza en Estados Unidos y que a un servidor le ha servido muchísimo y que es muy fácil de entender se llama Net Zero Energy esta se llama esta tecnología o esta tendencia que es la que está justificada o está apoyada por el Departamento de Energía de Estados Unidos y que para sus certificadores el principal que es LEED se utiliza como tal pues básicamente se divide en cuatro etapas que es la etapa del diseño bioclimático así se llama etapa del diseño bioclimático y es muy interesante y ven que porque les digo que es muy interesante porque dentro de la etapa del diseño bioclimático ya se incluye lo que es la evaluación térmica entonces ya estamos inmiscuyendo lo que es la ingeniería eficiencia energética dentro del diseño como tal y no solamente nos estamos enfocando las estrategias como tal después nos pasamos a la parte de la tecnología eficiente que es utilizar equipamiento con diferentes tipos de tecnología con ahorros de energía que es aquí donde entrarían los sistemas HVAC los sistemas de ventilación y aire acondicionado y calefacción pero que sean ahorrativos entonces hay que hacer un análisis de los sistemas ahorrativos después vamos a tener la generación de energía que es básicamente el uso de energías renovables como sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos residenciales y pasamos obviamente al proyecto final donde se hace un balance de energía y lo que se espera que en el balance de energía se tenga un remanente de cero que precisamente se llama net zero energy que todos estos elementos a la hora de evaluar un edificio me den un balance de energía cero entonces por eso la charla iba precisamente enfocada a la parte energética y eso es lo que garantiza que un edificio esté más cerca de ser sustentable no solamente la parte bioclimática sino la parte energética muy bien entonces la metodología que yo propongo obviamente en función de estos elementos que les acabo de mencionar pues básicamente comparada con la net zero energy que me habla de una información general un análisis y diagnóstico etapas de diseño recomendación de diseño bioclimático el anteproyecto de evaluación térmica y ajuste yo la divido en tres bloques o se divide en tres bloques donde nosotros vamos a tener primero la metodología del análisis del lugar que es vamos a buscar la ubicación geográfica los datos climáticos los grados de confort y el análisis de la arquitectura vernacular que ningún otro autor había mencionado previamente más que Víctor Fuentes me parece en la parte socioeconómica mencionaba un poco la arquitectura vernácula ya les explicaba de qué se trataba y que básicamente sí da un muy buen panorama también tenemos lo que es el método del análisis teórico de estrategias bioclimáticas vemos la carta bioclimática el teóngulo de confort la carta psicométrica la matriz de estrategias bioclimáticas posteriormente pasamos a lo que es el diseño del prototipo inicial basado en las estrategias obtenidas de estos elementos que tenemos aquí pasamos a las estrategias de control solar la ventilación natural y podemos hacer una evaluación de la envolvente térmica que era lo que les comentaba a partir de la norma 020 ENER 2011 que básicamente te dice si un edificio está dentro de la normatividad de la envolvente térmica si es eficiente en cuanto a esa parte y solamente trabaja con ese criterio por eso lo separo y lo pongo con una parte dentro del análisis teórico de estrategias bioclimáticas y es muy interesante los datos que arroja aunque pues si se queda muy corto como para decir que un edificio es bioclimático solamente por cumplir con esta norma la cual tampoco es obligatoria y por último a lo que todos los autores le llaman evaluación térmica a mí me gusta llamarlo metodología de simulación porque en la actualidad hay muchos softwares que vamos a ver más adelante que nos hacen una perspectiva más acertada sobre el comportamiento de un edificio que simplemente evaluarlo térmicamente bajo las normatividades como la NOM 020 y que además nos dan una visión ingenieril mucho más grande y competente de lo que es el edificio hablando termodinámicamente y hablando lumínicamente también entonces y muchos otros factores que vamos a ver más adelante entonces básicamente esa es la metodología que es un resumen de todas las metodologías propuestas obviamente hay muchos autores a lo largo del mundo que han propuesto diferentes tipos de metodología pero las que yo les presento aquí para mi gusto son las mejores y son las que se complementan unas con otras y que pues bueno básicamente podemos tener un criterio muy básico como el que propone Sokolay o tenemos un criterio muy complejo y avanzado como el que propone Víctor Fuentes de la UNAM entonces pues bueno tenemos esas subvisiones y tenemos este caso intermedio que está basado en la metodología Net Zero Energy Muy bien entonces dentro de la metodología como paso número uno pues bueno lo primero que tenemos que sentar son los objetivos que es la medida en la que nosotros vamos a atacar el problema y cómo se van a dar soluciones a estos vamos a tener definiciones claras y concisas del problema y por problema nos vamos a referir a lo que son los alcances de la edificación el presupuesto el lugar las condiciones el uso del edificio ¿no? todas estas perspectivas que se necesitan evaluar para tener un edificio pues confortable ¿no? De ahí nos vamos a ir a lo que es el análisis de sitio y el entorno ¿de qué se trata? pues lo que les decía hay que analizar el sentido natural el medio artificial y el medio sociocultural ¿no? que esto se conoce como análisis climático o análisis de sitio tenemos que ver este cómo está la flora la fauna tenemos que ver la climatología tenemos que ver las temperaturas máximas y mínimas tenemos que ver qué meses hay más calor y qué meses hay menos calor hay que determinar todas esas características porque el edificio tiene que estar diseñado precisamente para subsistir bajo estas condiciones extremas también hay que tener en cuenta que nosotros no podemos de pronto diseñar un edificio e imponerlo sin considerar cuáles son las condiciones económicas políticas sociales y culturales del lugar hay que hacer un análisis precisamente ¿no? porque de pronto no podemos ir a tratar de poner tecnologías extremadamente caras ¿no? como paneles solares o generadores eólicos ¿no? a una comunidad ¿no? donde no tengan ni siquiera los medios para darle mantenimiento a estas tecnologías entonces precisamente hay que tener muy en cuenta eso hay que tener conciencia social de lo que se está haciendo entonces en esta etapa de diseño hay que hacer este elemento ¿no? pero pues básicamente centrándonos en la parte bioclimática el análisis climático es la parte fundamental o es la piedra angular por la cual se comienza porque a partir de ahí es que se van a hacer las evaluaciones y las simulaciones entonces para ello les recomiendo estos softwares primero para obtener los datos climáticos tenemos el software Metronome es un software que no es gratuito si cobra pero es el mejor software para obtención de datos climáticos porque pues básicamente en base a algoritmos y mediciones satelitales y la conexión de estaciones meteorológicas que hay alrededor del mundo genera un algoritmo que te permite predecir el clima de hasta 10 años a partir de sus bases de datos de cualquier lugar del mundo entonces eso es algo muy importante y es muy bueno porque como les mencionaba en México apenas estamos creciendo en ese aspecto Conagua si le está echando muchas muchas ganas a lo que son los análisis del clima sus estaciones meteorológicas las está modernizando pero van muy lento entonces si de pronto les surge esta información pueden consultar este software al igual que Weatherthune que es una herramienta que les permite dar o hacer un análisis completo de todo lo que son los archivos meteorológicos que ustedes tengan se pueden sacarlos de Conagua que les dan datos de hasta 90 días obviamente que para hacer un diseño bioclimático necesitamos por lo menos 3 años o un año dependiendo de qué tan robusto queremos que sea el análisis entonces Conagua apenas te da 90 días pero pues bueno con esos 90 días si ustedes ocupan esos datos y los meten al Weatherthule les va a ser las gráficas de ventilación las gráficas de temperatura las gráficas de comportamiento hidrotérmico las gráficas de precipitación les hace automáticamente una perspectiva climática muy buena para esta primera etapa de diseño como tal posteriormente pues bueno tenemos el usuario hay que buscar cuáles son sus requerimientos sus necesidades para poder lograr el confort hidrotérmico el lumínico el acústico y el olfativo para esto pues bueno nosotros podemos utilizar diferentes estrategias que era la que yo les mencionaba en nuestro en mi metodología y tenemos tres herramientas tenemos el triángulo de confort tenemos la carta bioclimática y tenemos la carta psicométrica que son estas que tenemos aquí el triángulo de confort y la carta psicométrica estos elementos o estas herramientas trabajan a partir de la medición de las temperaturas y de la humedad relativa y este básicamente donde nosotros coincidamos el comportamiento de un día o dependiendo de cómo esté realizada la carta psicométrica nos va a decir qué estrategias de diseño podemos utilizar ¿no? por ejemplo aquí en febrero en este caso que tenemos aquí ¿no? vemos que tenemos varias horas dentro de de febrero este que nos indican el comportamiento del uso del de las personas dentro del edificio y que pues básicamente lo que nos están este diciendo es que nosotros tenemos que lograr un confort térmico en ese en ese lugar y que pues básicamente no tenemos que utilizar ninguna estrategia pasiva que quiere decir que aquí estamos logrando un confort térmico adecuado ¿no? pero por ejemplo en este caso que tenemos también algunas horas que son las líneas de colores fuera de del cuadro azul celeste que tenemos aquí nos dice que tenemos que utilizar una estrategia del número 7 la número 7 que dice es alta inercia térmica y calefacción solar ¿no? entonces básicamente para eso nos sirven estas este estas referencias que fueron las que propusieron Zucolay este Yvoni y demás para poder determinar qué estrategias de diseño debemos ocupar de acuerdo a los grados de confort que queremos este obtener obviamente pues bueno no puedo enseñarles a utilizarlas ahorita porque pues nos tardaríamos muchísimo pero pues con mucho gusto les voy a dejar mi correo para los que estén interesados en miscribirse un poquito más ¿no? también hay softwares que ya lo hacen este automáticamente Climate Consulant es este un software que te permite es gratuito además y muy fácil de utilizar que a partir de los datos que nosotros tengamos le tenemos que dar la temperatura promedio la humedad relativa promedio la máxima la mínima y la base de datos climática que tengamos y automáticamente nos va a realizar las gráficas del triángulo de confort y de la carta psicométrica ¿no? así como este el análisis de confort que nosotros necesitamos entonces este software también es muy importante para que ustedes lo ocupen y también les hace un análisis climático como lo hacía el Weather Tool pero pues bueno menos detallado que esa herramienta ¿no? muy bien dentro de los conceptos de diseños bioclimáticos ya los habíamos mencionado previamente ¿no? que los podemos englobar en estrategias pasivas de enfriamiento y estrategias pasivas de calentamiento ¿por qué se llaman pasivas? porque no utilizan ningún medio mecánico para funcionar trabajan todas con energías renovables ¿no? entonces dentro del sistema pasivo de enfriamiento pues podemos tener lo dedicado a evitar a controlar o a disipar para evitar pues bueno podemos tener elementos reflectivos de luz solar ¿no? con esto nosotros podemos generar enfriamiento también podemos controlar con sistemas resistivos como podrían ser camas térmicas o espacios térmicos o masividad térmica por así decirlo también tenemos elementos de disipación que es la ventilación natural y ventilación convectiva natural a través de los espacios abiertos y demás y aberturas lo que son las chimeneas solares cubiertas ventiladas ventanas cruzadas y todas las estrategias de ventilación que se les pueda ocurrir también como todos los sistemas de sombreamiento perdón que también se les pueden ocurrir ya sean pérgolas persianas ventanas abosadas partes soles etcétera etcétera y pues bueno para las cuestiones pasivas de calentamiento de estrategias de calentamiento pues tenemos muchos elementos también para conservar acumular y captar este el calor obviamente esto lo vamos a obtener a partir de la radiación solar y de la masa térmica entonces pues básicamente se centran en cómo aumentar o cómo ganar la energía del sol ya sea mediante invernaderos arrozados mediante muros trombe por ejemplo que es una estrategia muy buena que se me hace extremadamente interesante así como también aumentar la masa térmica aquí en Jalapa la estrategia climática más importante y la que genera más impacto es la masa térmica es muy importante porque conserva mucho la temperatura y no cambia tanto el impacto interno de la temperatura debido a la masividad térmica entonces entre más masa térmica tenga un edificio mejor y también la ventilación cruzada es algo muy importante aquí en Jalapa sin embargo no hay muchas corrientes de aire por lo tanto si se complica un poco el diseño bioclimático en cuanto a enfriamiento en Jalapa más que para la calefacción muy bien y entonces ya al final antes de presentar el proyecto como tal en un anteproyecto pues se se presentan en una en una en una plantilla todas las estrategias de diseño y construcción que se ocuparon para el edificio los ángulos de de las de las cubiertas la elevación del edificio los cuartos cómo se fueron este diseñando cómo se fueron proponiendo cómo se va a dar la ventilación el aspecto de ventilación aquí lo podemos ver cómo se prevé que se va a comportar el aire cómo se va a comportar la radiación cómo va a funcionar el aislamiento térmico cómo se van a construir las las paredes qué tipo de aislamiento va a llevar etcétera 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 entonces eso se presenta en el anteproyecto y ya que se tiene el anteproyecto con todas las estrategias que se eligieron previamente viene la parte de la evaluación que esta es la parte importante bueno no importante todo es importante pero es la parte donde ya nosotros vamos a inmiscuirnos en el análisis térmico dinámico del edificio para eso necesitamos softwares especializados que es la parte de simulación que me permita dibujar mi edificio en tercera dimensión que me permita hacer una simulación térmica dinámica para ver el comportamiento me da la opción de optimizar el edificio y volverlo a evaluar poder analizar la iluminación si es competente o que si funciona para el confort lumínico que me permita analizar el costo hacer como utilizar los nuevos conceptos de la dinámica de fluidos computacional para ver cómo se va a comportar el aire y prever si realmente los flujos del aire me van a estar dando los requerimientos que yo quiero para retirar las condiciones ambientales si me sirve como un elemento de control considerar los sistemas de calefacción y aire acondicionado poderlos diseñar y simular dentro del edificio poder certificar o ver si el edificio cumple con la certificación antes de evaluarlo o someterlo a la evaluación como tal y pues esta parte que es la parte más importante no es la más importante pero sí es la parte ya para personas fluidísticas para profesionales en la rama de la mecánica de fluidos que les permiten modificar las ecuaciones que rigen el comportamiento de la dinámica de fluidos computacional y poder alterar las predicciones con una ecuación que ellos consideren que es más pertinente que el mismo software propone obviamente que todas las ecuaciones en toda la dinámica de fluidos computacional pues están regidas por las ecuaciones de Navier-Stokes que pues básicamente hacen alusión a los cambios de densidad viscosidad y energía que sufre un fluido a través del recorrido que varía con respecto al tiempo contra el espacio entonces son unas situaciones diferenciales variables en el tiempo variables en el espacio de n número de incógnitas y que no se pueden resolver de manera manual sino que simplemente se tienen que resolver mediante métodos numéricos a través de interacciones en una computadora entonces básicamente esto es lo que engloba la parte de la simulación como tal que es lo que ya me genera un elemento importantísimo dentro del flujo del fluido como tal para eso pues bueno existen muchos softwares dentro de los cuales pues yo puedo destacar lo que es el Ecotec Analysis de ANSYS el Archie Wizard el Radiance el Turn el Open Studios y el Design Builder este último Design Builder es el que al principio les comentaba que Arturo Ordóñez ha estado trabajando en él y que pues bueno no es gratuito pero pues también es un software bastante importante y que un servidor maneja para sus investigaciones como tal y al final pues bueno presentamos ya el proyecto arquitectónico con todas las evaluaciones que podemos observar de lo que son los recorridos solares del análisis térmico del edificio de las ocupaciones de que este elementos utilizamos para la construcción y demás y ya el proyecto o prototipo terminado como tal entonces ya esto es después de hacer todas las investigaciones de hacer el análisis bioclimático el análisis climático el análisis de simulación etcétera 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 entonces todo esto es lo que ya involucra la arquitectura bioclimática y una vez que se evalúan pues bueno tenemos las certificaciones ambientales que son herramientas de aplicación voluntarias pensadas para identificar la calidad ambiental a través de etiquetas que se le dan a un edificio en el proceso de diseño o en el proceso de funcionamiento las más importantes son LEED en Estados Unidos BREEM en Inglaterra y DGB en Alemania que son como que los organismos internacionales que actualmente tienen más impacto a nivel mundial y pues después tenemos otros organismos certificadores pero son locales como Green Star que solamente trabaja en la zona de Ozanía Nueva Zalanda CASVI que solamente es para Japón entonces estos elementos pues básicamente se encargan de analizar estos cinco puntos el bioclimatismo la ecoconstrucción el uso del agua el entorno en el cual se está desarrollando el edificio y la energía que se está utilizando en el edificio entonces si ustedes se dan cuenta con el desarrollo del bioclimatismo podemos atacar tres elementos que son precisamente el bioclimatismo la energía y la ecoconstrucción esto con la metodología que les presento o que les estaba presentando anteriormente en cuanto a México pues bueno ya para terminar el panorama de México este pues básicamente está trabajándose en que solamente tenemos 115 edificios certificados bajo LEED 6 proyectos están bajo Living Building Challenge y 12 proyectos están bajo el organismo certificador del Distrito Federal que se llama PSES que es el programa de certificación de edificaciones sustentables estos tres edificios que tenemos aquí que son la Torre Van Commer la Torre Virreyes y la Oficina Capital Natural son los que han obtenido en el Distrito Federal la mayor puntuación del sello LEED y que están considerados como edificios plenamente sustentables y pues bueno dentro de la normatividad de México podemos encontrar pues bueno lo que es el programa de certificación de edificios sustentables la norma A164 que es sobre edificación sustentable la norma 008 en el 2011 que es eficiencia energética en edificaciones para envolventes no residenciales la norma 018 que es sobre aislamientos térmicos para edificaciones la norma 020 que es también para la eficiencia energética en edificios para uso habitacional o uso residencial y la norma 024 de características térmicas y ópticas en vidrios entonces estas seis son las más importantes obviamente hay más pero estas normas actualmente son las que más están generando impacto en cuanto a la sustentabilidad de edificios y desarrollo bioclimático para México ninguna es obligatoria pero si son muy buenas referencias para los sistemas o para los edificios como tal muy bien por último pues simplemente dentro de las misiones a futuro tenemos la tecnología BIM en la arquitectura que es Viewing Informating Modeling Informating Modeling perdón este que básicamente consiste en lo que es el análisis del ciclo de vida mediante simulación y diseño de un edificio básicamente partimos en que ahora una red va a controlar toda la vida útil de un edificio desde lo que es su programación o su diseño su construcción su su análisis su documentación su fabricación su construcción su operación y hasta la demolición del mismo edificio ¿qué quiere decir esto? que nosotros como arquitectos o como investigadores en la actualidad ya tenemos que tener en cuenta todas estas etapas hasta ¿qué vamos a hacer con los residuos de la demolición para poder garantizar que una infraestructura o que un edificio va a cumplir con las características medioambientales que va a requerir para la actualidad ¿no? entonces básicamente la tecnología BIM es lo que se viene a continuación ¿no? en cuanto a arquitectura sustentable completa ¿no? actualmente nosotros nos estamos enfocando solamente a lo que es el diseño conceptual el diseño a detalle y el análisis estos son los tres elementos que vimos hoy obviamente a modo general de todo lo que involucra este la nueva tecnología BIM muy bien pues espero no haberlos aburrido mucho tenemos aquí algunas referencias de todas las que utilizamos no sé si se va a compartir las diapositivas con con los alumnos o demás pero pues bueno aquí están las las diapositivas y pues muchas gracias repito mi nombre soy José Gustavo Leibarra Tureta pertenezco al cuerpo académico en ingeniería transdisciplinar de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Veracruzana campus colapa y mi correo es googleleibar arroba v.mx para que si alguien está interesado sobre aprender de estas tecnologías o llevar a cabo alguna investigación al respecto pues este con mucho gusto estoy para para servirle gracias doctor por su participación a nombre de nuestro director general maestro Walter Luis Sáenz González queremos realmente agradecerle su participación muy interesante su charla dentro de este programa de ciclo de conferencias que llevamos a cabo gracias a todos y muy buena tarde buenas tardes hasta luego